Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el tercer domingo de Adviento, este tiempo de preparación de la Navidad. Y el Evangelio que leemos es en el capítulo primero de San Juan. Dice que hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo. Juan Bautista es, junto con María, la gran figura del Adviento. Y cada año, en el segundo y tercer domingo de Adviento, lo encontramos en el Evangelio. Hay un canto francés que habla muy bien de este papel de Juan. Dice, el último de los profetas, el primer testigo de Jesucristo, voz que clama en el desierto, pero que después desaparece humildemente ante aquel que él anunciaba. Esta es tu grandeza y tu alegría, que ahora es perfecta. Testigo de la luz, dinos por qué camino nos llega el Mesías. Ninguna persona ha simbolizado mejor el tiempo de Adviento. Juan Bautista es el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Es el hombre que hace la unión entre el pasado y el futuro, entre lo que había antes y lo que viene después. Y esto nos indica que tenemos que pedirle al Señor que nos haga ser fieles a nuestras raíces del pasado, pero al mismo tiempo abiertos a las novedades que él quiere crear y hacernos vivir hoy. El Evangelio continúa diciendo que él vino como testigo para dar testimonio de la luz. Testigo de la luz. Fíjense qué título tan bello. Jesús es el hombre del testimonio. Los tres otros evangelios nos presentan a Juan Bautista como el predicador de la penitencia, pero el cuarto evangelio de San Juan nos lo muestra como el testigo de la luz, el primer testigo de Jesucristo. Y no olvidemos que la palabra testigo en griego se dice mártir. Es el primer mártir de Jesús. El evangelio de San Juan está lleno de esta idea. El mundo hace un proceso a Jesús, lo rechazan, lo acusan, y este proceso se resume en la pregunta, ¿pero quién eres tú? Y entonces hay testigos que se presentan y que dan testimonio en favor del acusado. Fíjense, la palabra testimonio en el Evangelio de San Juan se emplea 14 veces y el verbo testimoniar 33 veces. Y el primer testigo que se presenta es Juan Bautista. Él viene para dar testimonio de la luz, para ser testigo de la luz. Preguntémonos, ¿yo soy capaz de tomar partido por Jesús y de dar testimonio por él cuando se le acusan? Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén a preguntarle ¿Quién eres tú? ¿Por qué bautizas tú? Esta frase nos invita a ponernos la pregunta sobre nuestro propio papel de testigos. Porque todo cristiano debería ser un testigo de Jesucristo. Ahora bien, nosotros vemos que es la manera de vivir de Juan la que plantea esta pregunta a sus contemporáneos. Se le pregunta sobre su identidad. Y nosotros, ¿somos un interrogante para aquellos que nos ven vivir? ¿Hay algo en nuestro comportamiento que intriga? Porque debemos vivir de tal manera que la gente que está a nuestro alrededor se interroguen. ¿Cuál es el secreto de lo que nos hace vivir? ¿Quién eres tú? Y él dijo, yo no soy el Mesías ni el profeta. Yo soy una voz. Detrás de la pregunta sobre la identidad de Juan, el testigo, estaba la pregunta sobre la identidad de Jesús, que era lo que se buscaba. Y la verdadera pregunta era, pero tú te haces pasar por el Mesías. Entonces, ¿quién es él? ¿Tú lo conoces? La respuesta de Juan es doble. Comienza por decir humildemente que él no es el Mesías. Y después añade que él no quiere ser sino una voz. La voz de otro, que es la palabra. Hoy, la iglesia, cada cristiano, tenemos que retomar esto y ser testigos como Juan. Juan, no nos podemos hacer pasar por más de lo que somos. Somos apenas un eco de Jesucristo, un testimonio del Señor. En medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen, dice Juan. Y lejos de ser el único lugar de presencia de Cristo, estoy convencido de que este Cristo, que muchos buscan, está ya en medio de nosotros. En medio de las esperanzas de la humanidad, de las luchas, de los amores, de las personas. La única superioridad de la iglesia o del cristiano es saber reconocerlo, saber darle nombre. Miren, por ejemplo, cuando el 10 de diciembre de 1948, Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, nos damos cuenta de que ahí hay una presencia de Aquel que está en medio de los hombres, pero no es conocido. Porque Él nos dijo, tuve hambre y me dieron de comer. Ustedes han reconocido mi derecho a vivir. Estaba en prisión, estaba perseguido, estaba torturado y ustedes han reconocido mi derecho a la dignidad. Pues esta gran aspiración de la humanidad a una mayor justicia es la presencia de Aquel que es todo justicia. O sea, que personas de todas las religiones, que jefes de Estado de todas las ideologías, hayan podido proclamar un texto como la Declaración Universal de Derechos Humanos, es un signo de los tiempos. En medio de ustedes hay uno, aunque no lo sepan nombrar. Aquel que ustedes no conocen es aquel que viene. Toda la vida de Jesús ha estado marcada por este incógnito. Dios no viene como una trompeta que suena o como el ruido de una tempestad. Dios no es el que aplasta o domina. Es como el ruido ligero de un viento que no se sabe de dónde viene y a dónde va. Jesús es el que se deja crucificar, se deja acusar. Parece una paradoja, pero no, es el Dios escondido, porque su ser escapa a nuestra capacidad de poseerlo. Y la identidad de Jesús, quién eres tú, escapa a toda investigación racional. Es verdaderamente el Dios escondido. Pidamos al Señor que nos ayude a reconocerlo, allí donde se esconde. A veces lo buscamos en la salud, en el éxito, en la amistad, en el estar bien. Que Él también está allí, pero ¿cuántas veces se nos hace presente en la enfermedad? En los fracasos, un fracaso conyugal, profesional, en la pobreza. Y tendremos que pedirle al Señor que nos ayude a no pasar de largo junto a su presencia escondida. Yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de sus sandalias, dice Juan Bautista. Él desaparece humildemente ante aquel que Él anunciaba. Juan Bautista es el testigo en estado puro. Aquel que no existe, sino por referencia a otro. Él rechaza el título de Mesías. Él solo quiere desaparecer, hacerse pequeño para que Jesús se haga grande. Él dice que no es la luz, sino la pequeña lámpara que brilla en la noche. Él es el servidor que se siente indigno de desatar la correa de las sandalias del Maestro. Él no es sino el amigo del Esposo que se tiene a distancia. Y él, el colmo de su ministerio, fue el privarse incluso de sus propios discípulos para enviarles a seguir a otro. Cuando Juan y Andrés están con él y Jesús pasa, les dice, ese es el Cordero de Dios, síganle. Y él murió antes de ver el triunfo del resucitado. Y murió en la oscuridad total de la duda. ¿Eres tú el que tiene que venir o debemos esperar a otro? Por eso Juan Bautista no es solamente el testigo por excelencia, es también el tipo mismo del creyente. El que no ve, pero cree. Yo no bautizo sino con agua, decía. Había entonces los expertos en la purificación, los sacerdotes y levitas oficiales que tenían la patente, que venían a verificar la autenticidad de este marginal, cuya actividad de perdón de los pecados era sospechosa, estaba como prohibida por la buena religión, la de Jerusalén. Porque estos que le preguntan a Juan eran fariseos, eran los que se sentían puros, que conocían perfectamente la ley, las reglas, lo que está permitido, lo que está prohibido. Pero estos fariseos que les gustaban los ritos auténticos, van a pasar al lado del único que perdona los pecados y lo van a rechazar en su gran mayoría. Pero Juan Bautista, él lo sabía bien. No era él, el pobre ministro, el pobre servidor, el que daba el perdón de los pecados, porque él bautizaba solo con agua como un gesto de arrepentimiento. Pero detrás de él, detrás de este gesto ritual del bautismo, venía el cordero que quita el pecado del mundo. Ahora que nos estamos acercando a Navidad, danos, Señor, la gracia de acercarnos a Ti, el único que perdona los pecados. Es un buen momento para acercarnos a la confesión. Y el Evangelio termina diciendo que todo esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán. Muchos venían de Jerusalén, la ciudad sagrada, el centro mundial de difusión y de control de la palabra de Dios para los judíos. Pero Juan estaba en una tierra extraña, en la otra orilla del Jordán. Allí Dios se revelaba. Y Juan Evangelista está tan convencido de la importancia de esta geografía que insiste varias veces en su Evangelio. Por eso también nosotros tenemos que ser misioneros, que no podemos encerrarnos en nuestras fronteras, que hay que abrir nuestros corazones a la presencia misteriosa del Señor. Y tenemos que saberlo llevar también a la otra orilla del Jordán, allí donde las personas no creen. Y tenemos que ser testigos que anuncian la presencia de Aquel que nos salva. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.